Hoy vamos a aprender a cambiar el color y el tono en una fotografía utilizando el mapa degradado. Hola BigBloggers, hoy vamos a aprender de una manera muy rápida cómo cambiar el color en el cabello de nuestro sujeto, nuestro modelo. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá abajo a mapa degradado, aquí. Aquí está, mapa degradado. Ok, este mapa degradado ¿para qué nos sirve? Nos sirve para cambiar el color y los tonos en nuestra fotografía, que en este caso va a ser en el cabello. Le voy a dar clic aquí en esta barra y entonces se me va a abrir lo que es el editor de degradado. En el editor de degradado lo que encontramos es en esta barra, del lado izquierdo vamos a encontrar lo que son los colores oscuros, aunque aquí está en blanco, pero bueno, aquí son los colores oscuros y del lado derecho están los colores claros o los tonos oscuros y los tonos claros. Si yo le doy clic aquí, se dieron cuenta, me abrió lo que es el color, aquí puedo cambiar el color, fíjense. En este caso que a la muchacha le voy a poner el cabello naranja, rojo, a ver ahorita cómo me gusta. Ahora, vamos a escoger este color, vamos a ponerlo en los oscuros, dijimos que estábamos, bueno, entonces de un tono oscuro. Ahora me voy a ir a los claros, le voy a dar clic y vamos a cambiar este. Vamos a cambiarlo por un color tipo amarillo, un poco, vamos a ver aquí, a ver qué tal nos queda aquí. Le voy a dar ok. Ok, entonces, si se da en cuenta ya tengo lo que son los tonos claros, los tengo de este color, y lo que son los oscuros, lo tengo de este color. Aquí en medio tenemos, obviamente, los tonos medios. Le voy a dar clic para crear uno nuevo. Ahora, le doy clic para cambiar el color y me gusta como para ponerlo un tono, no sé, no más para abajo, un tono como rojito, naranja, aquí más o menos. Vamos a ver cómo nos queda. Si no, podemos regresar y cambiarlo si no nos gusta el color. Le voy a dar ok. Y aquí también le voy a dar ok. Ahora, no quiero que ese efecto esté en toda la imagen. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir aquí a máscara, le voy a dar clic y le voy a dar a invertir. ¿Para qué? Para que mi máscara esta blanca se ponga negra y entonces se oculte el efecto. Voy a irme a mi pincel que está aquí y como mi máscara está negra y yo quiero que se vea ahora sí el efecto, voy a asegurarme que el color que tenga yo para pintar es blanco. Sí lo tengo y puedo comenzar a pintar. Voy a comenzar a pintar solamente una parte para ver cómo me va a quedar. Ah, ok, el flujo. El flujo lo tengo a 16, lo voy a subir a 100. Se va a ver mucho, pero ahorita lo vamos a trabajar. Ok. Ahí tengo mi ejemplo. Ahí tengo el ejemplo. Lo que es mi capa de ajuste lo voy a cambiar de normal, lo puedo poner en superponer, luz suave o fuerte. En este caso yo lo voy a trabajar en luz suave. Vamos a ver cómo nos queda. Y también recuerden que pueden trabajar lo que es la opacidad. Aquí se ve muy, muy fuerte el efecto, el color. Entonces voy a bajar la opacidad. Para empezar voy a bajarlo a un 48%. Ahora sí puedo empezar a pintar en todo lo que es el cabello. En todo, todo el cabello. Voy a adelantar el video, voy a pasarlo en cámara rápida para que sea más rápido y menos tedioso para ustedes. Aquí por ejemplo necesito que mi pincel sea más pequeño. Recuerden, para hacer el pincel más pequeño apretan Alt, dan clic derecho, lo dejan apretado. Y para el lado derecho se hace más grande y para el lado izquierdo se hace más pequeño. Ok, voy a continuar. Ya tengo pintado el cabello de mi sujeto. Por ejemplo, aquí hay partes donde me pasé, está pintado el fondo. Para borrar, como nuestra capa es negra y pinté de blanco, para borrar, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar este blanco, lo voy a cambiar a color negro. Pueden darle en X para cambiarlo en automático o si gusta le pueden dar aquí. Ok, vamos a borrar, voy a hacer un poquitito más grande y voy a borrar en las partes donde veo que me pasé. Y ahí tengo mi cabello de otro color, naranja o algo así se ve. Si yo quiero cambiar el color o los tonos, puedo regresar aquí, le doy doble clic y me abre nuevamente lo que es la barra. En este caso, por ejemplo, yo lo veo como que está muy claro. Habíamos dicho que de este lado están los oscuros, de este lado están los claros. ¿Qué pasa si yo jalo este, por ejemplo, los tonos medios, lo jalo para acá? Si se dan cuenta, se oscureció un poco. Miren, este creo que solo es oscuro, lo voy a jalar también para acá y fíjense cómo se oscurece un poco más. Si se dan cuenta, se oscureció un poquito más el cabello. Obviamente, porque como puedo ver aquí en la barra, ahora hay más oscuros que claros. Si yo lo regreso, fíjense, voy a poner este acá, este lo voy a poner de este lado. Recórrate. Lo voy a poner de este lado y fíjense cómo se va aclarando. ¿Ya vieron? Es más, si recorro el más claro, se va a poner mucho más claro ese cabello. Pero a mí me gusta un poquito más oscuro, entonces este lo voy a regresar y lo que son los oscuros lo voy a poner por este lado. Aproximadamente. Ahora sí, lo puedo cambiar si quiero, por ejemplo, el color. Me voy nuevamente aquí. Si quiero cambiar los oscuros, si quiero cambiar el tono medio o el más claro lo puedo cambiar. Miren, por ejemplo, este que estaba como naranjita. Vamos a cambiarlo nada más como ejemplo. Lo vamos a cambiar a rojo. Vamos a ponerlo rojo. Y miren, cambió totalmente. Si se dieron cuenta. Bueno, pero no lo quiero rojo, lo quiero como naranja. Nada más fue como ejemplo. Un poquito más naranja. Vamos a tirarla a rojo. Más o menos, por ahí está. Entonces le doy OK y OK. Entonces así de fácil es como puedes cambiar lo que es el color del cabello. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que el cabello es naranja. Si queremos hacer algo que contraste más en la fotografía, el color opuesto, por ejemplo, para que contraste muy bien los colores, podríamos meter un color azul. Obviamente no en el cabello. Pero este fondo se ve muy blanco. Entonces, ¿qué les parece si para seguir trabajando con el mapa degradado, vamos a hacer otro pero de color azul? Miren, mapa degradado. Y vamos a cambiar lo que es el fondo a un tono azul. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí en los oscuros, me voy a ir a color nuevamente para cambiarlo. Me voy a ir a azul. Pero como estoy en oscuros, voy a poner un azul muy oscuro. En este caso. Le voy a dar OK. Me voy a ir a los claros. ¿Y qué creen que vamos a poner ahí? Claro, un color azul. Pero en este caso lo voy a poner clarito. No voy a poner tonos medios. Voy a dejarlo así. Le voy a dar aceptar u OK. Y como no quiero que sea en toda la fotografía, entonces, ¿qué hago? Me voy a máscaras. Me voy a invertir. Y ahí está. No se ve el efecto. Quiero que se vea. Me voy nuevamente a lápiz. Veo que está en color blanco. El flujo lo dejo a 100%. Y mi pincel lo va a hacer más grande. Y vamos a empezar a pintar. Ya tengo este pedazo de ejemplo de cómo se vería. Entonces, ahora voy a cambiar la capa. Lo puedo poner en superponer. O lo puedo poner en luz suave. O en luz fuerte. Creo que me gustó en superponer. A ver, vamos a ponerlo en superponer. Puedes probar en todos, ¿eh? A ver cuál es el que te gusta más. Pero bueno, miren. Vamos a ponerlo en superponer. Vamos a meterle aquí su colorcito. Y si se dan cuenta, pues obviamente está muy fuerte. ¿Qué es lo que podríamos hacer para bajarle esa intensidad al azul? Vamos a bajarle de potencia al efecto. Está en la opacidad. Está al 100%. Vamos a meterle, ¿qué les parece si lo metemos a un 62%? Miren qué padre se ve. 62% vamos a trabajarlo y vamos a seguir del otro lado. Ahí está. Ya lo pinté todo y fíjense qué diferencia. Voy a hacer un grupo de estos dos. Así como tengo seleccionado este, aprieto Shift. Le doy clic izquierdo en el de abajo. Selecciono los dos entonces. Si pongo Control y G al mismo tiempo, se hace un solo grupo de esos dos. Entonces fíjense, aquí está el después y el antes. Después y antes. Sí hay mucha la diferencia. Hay mucho contraste. Ahora, si sientes que es mucho, ya sea el color del cabello o del fondo, mucho el efecto. Entonces lo que puedes hacer es estar trabajando con lo que es la opacidad aquí. Miren, por ejemplo, el cabello. Tal vez siento que es mucho. Del 48 lo voy a bajar al 29. Lo voy a bajar al 35. No, saben que sí me gustó ver al 41. Y fíjense, vamos a ver el antes y el después. Así como puedes bajar la opacidad en cada capa, también lo puedes hacer en todo el grupo. Miren, vamos a seleccionar todo el grupo. Nos vamos a Opacidad. Y le bajamos. Fíjense cómo va cambiando. Pero bueno, ahí es al gusto de cada quien. Si les gusta con un poco más de color, menos color, etcétera, etcétera. En sí, fíjense, hasta cómo está esto de color como naranja y el fondo azul, sus ojos, los podemos hacer destacar un poquito más. Podemos intentarlo hacer con el mismo mapa degradado que hicimos para el fondo, que está en color azul. Sus ojos de la chica son azules. Entonces, fíjense, voy a agarrar, voy a hacer este más chiquito y le voy a dar un clic aquí. Así muy leve. Perdón, está en color negro. Le voy a dar a color blanco. Ahí está, para que no borre, sino que pinte. Le voy a dar clic aquí y le voy a dar clic acá. ¡Wow! Ahí está. Pero tal vez para muchos sería muy exagerado ese color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a regresar. Entonces, si siento que está muy exagerado, lo que puedo hacer es bajar la calzunco. Se lo voy a bajar, por ejemplo, a un 43. Vamos a dejar un 46%, está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si le bajo el flujo, pues no voy a pintar tanto. Entonces, voy a bajar el pincel a este tamaño y vamos a pintarle tantito aquí y tantito acá. Ya aún nos quedó tan exagerado, resaltan más los ojos. Queda mejor con el fondo. Y ahí está, de esa manera tan fácil. Puedes cambiar el cabello de color de las personas o puedes cambiar los tonos de colores de lo que quieras, utilizando el mapa degradado. Si te sirvió el video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video de Big Vlog. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!